Aunque enfrentarán a un rebaño dolido por la derrota que sufrió en el Clásico ante la América, Monarcas no piensa regalarles nada. En condición de locales, el respeto que se han ganado de los rivales, podrá ayudarlos para hacerse con la victoria. Pues van a venir con la ilusión de ganarnos, de hacernos un buen juego. Creo que nosotros también estamos ganando, como lo he dicho antes, respeto de poco a poco en los rivales y más aquí en el Morelos. Entonces nosotros estamos muy ilusionados también de poder sacar la victoria y estamos tranquilos. Jaime Durán asegura que el grupo está más parejo y no es momento de darse el lujo de volver a perder. Sí, la verdad que sí. Ahorita se necesita ganar a como es lugar. Obviamente si juegas bien, estás más cerca de obtener el triunfo. Pese a las ausencias que tendrá Monarcas para el partido ante las Chivas, los jugadores mencionan que el plantel tiene calidad y hay quien los puede suplir sin que se note. Va a depender de lo que hagamos nosotros el domingo, de quien entre que haga bien las cosas. La verdad tenemos buen plantel y quien entre creo que va a hacer bien las cosas. Uno de los regresos al cuadro titular podría ser el del colombiano Aldo Leao Ramírez, ahora que Miguel Sabano estará por su expulsión ante el Puebla. Para Cadena 3 Deportes, Xochitl Nueva Cruz.